Música El comedor queda en Barrio Primera Junta, es comedor merendero Los Chicos Buenos, la cual tengo 35 chicos, como bien usted decía, están justamente almorzando y bueno, ya cumplimos 4 años ya con el tema comedor y merendero, gracias a Dios. Son de Primera Junta, otros de Solidaridad y bueno, se habían venido de Sanidad, hoy no vinieron, pero vienen. ¿Quién colabora con ustedes? ¿Quién les presta colaboración para comprar toda la mercadería que hace falta para darles de comer? Bueno, en primer lugar son los chicos de Cables Pre, los periodistas y gente así comunes, trabajadoras, o sea, mi marido la vez está asista y también que él comenta que tiene un comer merendero y se ofrecen para ayudarnos. ¿Ustedes cuantas son las personas en total que trabajan en sí, además de vos y tu marido, para atender a todos los chicos? Ahora somos 4 personas, estoy yo y 3 mamás y hay un papá, mi papá y un papá también. ¿Cómo se sienten realizando esta tarea, esta labor tan importante a la comunidad y tan necesaria para alimentar a estos chicos que vienen acá? La verdad, de mi parte muy contenta, me pone muy feliz porque es como digo, cuando uno lo hace de corazón, uno no siente el calor, el frío, nada. Es verlo a los chicos comer, te da mucha satisfacción. El fijo es 471, 5185 o el celular es 154, 101, 556. Y el lugar es Barrio Primera Junta, zona sureste, Manzana 514 al, lote 1. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? Betina Romero ha llegado hasta el barrio Primera Junta para conocer este comedor, los chicos buenos, ¿cómo son las respuestas desde que llegaste acá de la gente? ¿Cómo te han atendido? Visitarla a Verónica, a Jorge, a estos padres y madres que trabajan por los niños, te hace dar cuenta que hay que, ahora más que nunca, hay que seguir trabajando por un gobierno que realmente resuelva los problemas de la gente. Estas madres y padres cocinan diariamente para 40 niños con leña, porque no tienen gas. El drama de las garrafas sociales, esta es una provincia productora de gas, y quien lo sufre son las mamás, que no tienen gas o no pueden conseguir garrafa social, o están en Salta, se paga un gas carísimo siendo una provincia productora de gas. Así que son muchos los temas por los que hay que defender y seguir trabajando por los salteños, por estos niños, por el futuro.